Hacia aproximadamente las 6 de la mañana de este martes 12 de abril se registró un accidente de tránsito a la altura de la vereda La Sira en el corregimiento del centro. El hecho se registró cuando dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta chocaron contra una palma. Una de ellas perdió la vida, la otra persona quedó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Un líder del sector lamentó lo sucedido. Venían de Barranca al centro, así como viernes, y lo que manifiestan es que ya la curva la sacó, o sea que puede ser por el sexto de velocidad, es lo que manifiesta la comunidad. Pero la verdad como tal una evidencia, no hemos tenido ni hemos visto, es lo que más o menos observamos los rastros que dejaron ahí la motocicleta. El habitante del corregimiento del centro narró una posible negligencia por parte del organismo de socorro al atender a las personas involucradas en este hecho. Más o menos como a las 5 y media, más o menos, fue el accidente que la comunidad nos avisó. Bueno, me avisó. La ambulancia tardó mucho en llegar a la ambulancia de los bomberos, incluso llamé, llegué yo primero y ahí sí llegó la ambulancia. Afortunadamente llegan los bomberos, nada más atienden a una de las heridas y posterior la echan en la ambulancia y se la llevan y a la otra muchacha no le prestan la atención. Cuando llega la ambulancia del primero de mayo, la clínica primero de mayo, una de las paramédicas le da reanimación a la muchacha que vemos ahí, a la muchacha Marjuri. Y posterior a eso, pues, fue tarde ya se le hace reanimación. La víctima fatal de este accidente de tránsito fue identificada como Marjuri Beltrán, habitante de este sector rural de la ciudad y quien dejó a dos menores de edad. Yurley Camacho la acompañaba y se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial de la ciudad. Según la comunidad, cuando fue trasladada por organismo de socorro, se encontraba en delicado estado de salud. Alexis Montes, líder social del corregimiento del centro, hace el llamado a los jóvenes para que tengan prudencia en las vías. Y lamentablemente está triste noticia y como líder social del corregimiento del centro le hago un llamado a todos los jóvenes y a toda la comunidad en general, que por favor tengamos cultura, sea muy precavido, uno puede ir muy bien, pero no falta la persona imprudente que pueda acabar con la vida de uno en un minuto. Entonces, sí hacerle un llamado a toda la comunidad de corazón y hoy nuestro corregimiento del centro está de luto. Este hecho se suma a los dos registrados durante el fin de semana pasado, donde dos hombres perdieron la vida por accidentes de tránsito, el inicio de una Semana Santa con muertes, al parecer por exceso de velocidad. Se espera que en estas fechas de vacaciones no se continúen registrando situaciones trágicas como estas. Gracias. Gracias.